Hola y muy buenas. Ayer estuvimos con, bueno me llamó mi amigo Víctor y me dijo que viene con otros amigos a mi pueblo. Y bueno pues fuimos al río y estábamos ahí haciendo el tonto, tirando piedras en el agua y tal, como cuando teníamos 7 u 8 años. Bueno la verdad es que lo pasamos bastante bien. Pero también hicimos algunas fotos y se me ha ocurrido pues llevaba el camcorder y se me ha ocurrido grabarlo en un video, ¿vale? El video no es de muy buena calidad, pero creo que puede ser interesante porque lo que he hecho ayer es utilizar una técnica un poco rara y es lo siguiente. Yo tengo la cámara en mis manos y hago fotos de contraluz como las que hemos hecho con Daniela y Naikari, pero uso, tengo activado el flash interno de la cámara, pero a su potencia mínima, con la idea de que este flash no afecte a la imagen, sino que simplemente active el flash externo, ¿vale? Este flash. Y este flash estaba montado en el trípode, así. Y lo que hemos hecho antes con Daniela y Naikari fue tener el flash, montado en la cámara y cuando dispara la cámara, pues dispara el flash y así, ¿no? Pero ahora lo que hemos hecho es activar el flash externo con la cámara y en este caso el flash pues no iluminaba de forma directa las personas, sino que estaba un poco a un lado, así, ¿vale? Y aparte de esto, usé el reflector, bueno lo cuento en el video, pero también lo voy a contar aquí con más tranquilidad, el reflector quitándole las capas estas de plata y de oro y dejándolo con su, con la tela esta blanca semi-transparente y poniéndolo enfrente del flash, ¿vale? Y de esta manera así hemos hecho como un softbox, ¿vale? Yo como no tengo un softbox para los que no saben lo que es, es un, es, parece una caja pero es de tela negra y delante pues blanco, ¿no? Y dentro se mete el flash y normalmente puede ser así de pequeño o puede ser bastante más grande y cuando metemos dentro del flash, lo que hace es que la luz sea mucho más difuminada y las sombras son mucho más suaves, ¿no? Entonces he intentado simular este efecto, pero como no tengo softbox he utilizado la tela semi-transparente del reflector y la verdad es que me ha salido bastante bien, vais a ver en el video que voy a poner ahora, vais a ver cómo lo he hecho exactamente y los resultados, ¿vale? Las fotos que vais a ver no son las originales, las he retocado un poquito en Lightroom, las he editado un poquito, pero tampoco he hecho unos cambios muy radicales, ¿vale? Simplemente pues las he mejorado un poquitín y esto es lo que, lo que quería compartir con vosotros porque es una idea buena para la gente que dispone de un flash porque los que tienen flash normalmente ya tienen un trípode y pueden montar el flash encima del trípode, ¿vale? Y aparte de esto pues si tienen, no hace falta que sea un reflector o lo que sea, puede ser incluso un, un, un folio formato A4 totalmente blanco, poniéndolo enfrente del flash haría lo mismo, ¿vale? Conseguiríamos el, el mismo resultado, pero es una técnica muy interesante y, y la otra cosa que, que cambia con esta técnica es que cuando usamos el flash tal cual, lo que, eh, lo que conseguimos es que la luz del flash no puede iluminar todo el cuerpo, ¿vale? Eh, algunas fotos que he hecho de Daniela NK, eh, un poquito más de lejos cuando se les ve todo el cuerpo, pues vemos como, como el flash hasta, por ejemplo, hasta aquí bien iluminado y hacia abajo pues muy oscuro, por eso, porque la luz va muy, muy directa, ¿vale? Pero si usamos algo para difuminar esta luz, eh, conseguimos el efecto que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Os dejo con el video, lo siento de la baja calidad, pero es que lo grabé con el camcorder y, y claro, como no tenía otra cámara, pues no podía grabarlo de otra forma, ¿vale? Espero que os guste, espero vuestros comentarios y, y nada, eh, voy a publicar en el, en el blog también, algunas fotos más que hice ayer que no tienen mucho que ver con, con, con este efecto, bueno, algunas sí que tienen porque luego seguimos haciendo fotos, eh, después de grabar el video porque se me ocurrían otras ideas, así que voy a publicar en el blog algunas fotos más, por si os parecen interesantes y, y así, seguimos con el video, ¿vale? Hasta la próxima, chao. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Estamos aquí con unos amigos, Victor, Jesús y Rosalía y Vero que está grabando el video. Y bueno, pues, la, los videos que he hecho, eh, de este tipo, lo que hemos hecho es prácticamente usar el flash encima de la cámara y ahora vamos a hacer algo diferente. Lo que vamos a hacer es, eh, usar el flash interno de la cámara para activar, eh, el, el externo. Y aparte de eso, vamos a difuminar. Gracias. La luz con, con el reflector, que en este caso no es reflector porque es la, la parte está semi-transparente. Y vamos a ver lo que pasa. Bueno, pues, lo importante en este caso es que, que el reflector esté más cerca de las caras, pero no demasiado para que no entre en la foto, claro. Y, y los ajustes que voy a usar, eh, son ISO 100, velocidad 250, que es la máxima para sincronizar con el flash, y apertura 14, para hacer el cielo un poquito más oscuro. A ver, vamos a, acercaros un poquito para acá. Poneros más, que no hace posar. No hace falta posar, mira. Así, eso es. Así, eh, eh, eso es. Perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos el flash a máximo potencia, porque esto le quita parte de la, de la luz. Y vamos a ver lo que pasa. Bueno, os, os pongo la foto en la pantalla, para, para verla, y está bastante bien. Lo que pasa es que no, no queda muy impresionante. O sea, es muy buena foto, pero vamos a intentar hacer algo más raro todavía. Algo más raro, sí. A ver, a ver. Lo que voy a subir es la, la apertura a, a 18. Tienes que tirar. Así que va a salir más oscuro todavía. Ay, muy bien. Eh, acercaros un poquito y eso. Perfecto. Oye, pero, llegué el humo hasta aquí, eh. Me voy a, me voy a estropear la foto. Esa es. Algo no, no ha funcionado. Ah, vale, que tengo que estar por aquí. Bueno, lo importante es que, eh, el flash, tengo que estar detrás del flash para que se active, porque lo que está esperando es la luz. Se ha chocado contra mi gente. ¿Qué te pasa? Que se ha chocado el mosquito contra mi gente. Oh, muy bueno. Uy, qué guay esto. Si pudiéramos hacerlo mucho. Sí. Esto desaparecería. A ver, hazlo. Estas andajas no ocurren solo así. Uy, buena, qué buena. ¿A que sí? Bueno, lo que pasa es que el pelo no se aprecia mucho porque hay armas detrás. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eh, a ver, ¿qué? ¿Se te cansa la cámara? La cámara de mal se te cansa. Ah, el lavero, vale. Cámara de agua mal. Vamos a hacerlo así. Me queda un poquito, eh. No me se canse usted. Ponte por aquí, hace el viento este super... Porque así es. Hostia, esto es demasiado río. Esta es muy grande. Es que me estás dando río. Río, te dé. Se ha calado los flitos que me recibes fleo, no te da. No, 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 no. ¡Qué coña! en este caso lo que hemos hecho es también incluir el sol en la foto y el sol sale bastante impresionante que bueno luego luego las vamos a tocar y las publicar en el en la entrada del blog las buenas bueno que de momento todas son buenas pero bueno acércate un poquito más vamos a hacer algo último ay pues también me gustaría ver un ojo venga una última porque sé que alrededor de la cámara en el mismo sitio o más cerca en el mismo sitio con la misma pose también más cerca más cerca bueno me pongo la mano encima para que pueda enfocar porque cuando le da el sol directamente no es capaz de enfocar bastante chula y una última que vamos a hacer esto lo digo siempre y lo que voy a hacer es usar la apertura máxima o sea mínima de 22 para hacerlo lo más oscuro posible vale o sea más oscuro el el cielo de atrás así bien no se activa 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 ponle lo de lo de plata o uno de dos uno de dos lo de plata y bueno ahora lo que vamos a hacer al final es intentar usar la luz del flash interno más el externo bueno el interno en realidad lo tengo en su potencia mínima porque yo lo que quiero hacer con él es solamente activar el otro y no iluminar Entonces no afecta de ninguna manera la foto. Y ahora vamos a iluminar también con el reflector. Pero mira, hazlo desde aquí, Víctor. Lo mira desde aquí. Y ahora voy a poner también el flash interno a su potencia. Hostia, dame a la vista que no voy a hacer. No lo voy a ver, te lo voy a ver. Si no lo miro de reojo, pero es que me dan... ¿Qué te da? Me dan el ojo. No, no lo creo. Venga, Víctor, la última. Un momento. A ver, tranquila. Vale, bien. Bueno, pues hay partes que salen un poco oscuras, pero luego en Lightroom las podemos arreglar. Y esto ha sido un experimento, porque yo no lo había hecho antes, pero tenía la idea de hacerlo. Así que hemos empezado a hacerlo y se me ha ocurrido grabarlo. Bueno, ya me comentáis lo que os parece... ¿Por qué no has hecho esto antes? No. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Espera un momento, un momento. Pero no ha terminado. Abre los ojos. Abre los brazos. Abre los brazos. No, Ale. Un poquito más, Jesucristo. Sí. Ah, bueno. Ahora el problema es que el flash está lejos. Es que hay un mute hacia arriba. Sí. 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 Vale, esta ha sido perfecta. Esta me ha encantado. Bueno, os la pongo en la pantalla. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Gracias a Víctor, nuestro hombre reflector. A nuestros modelos Jesús y Rosalía. Y a la cámara, Vero. Chao. Adiós.